Vale, ahora, dale a play ahora Y se acaba de poner en negro Después del simbol Pero nos van a enseñar la máquina, eh Y estos son estudios Qué cabrones, este hijo de puta va muy... Dale solo dos segundos, Carlos, solo dos segundos Y dale otra vez play Para los dos segundos ¿Esto es Horizon? Esto es Horizon Esto es Horizon 2 Esto es Horizon Mira la música Mira la música Pero qué locura Aviones, tío, y todo Qué guapo, tío Dime que vamos a poder bucear Esto es tiempo real, colega Dios Joder, Michelle Jenner Cómo le gusta hacer spoiler Yo me encuentro un ermitaño en la playa y salgo a correr Vaya pedazo de bichas Dios Dios, 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 Dios Qué guapo, qué bien he hecho, tío Uuuh, ahí está Ahí está, vamos Ahí está Holy shit la cara Holy shit la cara, nen Pobre sordete, ¿qué pepino, tío, qué pepino Qué pepino, tío, qué pepino Madre mía, qué locura Holy shit Madre mía Holy shit la tortuga Michelangelo Madre mía Ojo al rábano Ojo al rábano, eh Ojo al rábano Dios Pero qué locura es esto Si se ve gameplay ya me dejan muertísimo, eh Ojo por el agua, eh Cómo se ve en el agua La cara, la cara de Aloy es Joder, quita el puto sentido, eh Dios, qué guapo, tío Uuuh Oh, oh, shit ¿Qué pone ahí? No sé, alguna ciudad, Japón Léelo en japonés Eh, Toshiba Mira, Shenron Ahora le concedo un deseo Madre mía Madre mía, cómo se ve Aloy, colega Estoy flipando con Aloy, eh Tío, el mapeado es súper bono Ay, Dios mío, mira el desierto Necesito que cambie de uniforme, eh Madre mía, tío Uy, 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 no te caigas Uy, se ve esta mierda, tío Madre mía Este te ha llevado en el uno Dios santo bendito, tío Dios santo bendito Uy, colega, nano Hostia Pero sí, pero si parece que hayan maquillado al pavo y le hayan puesto ahí, tío Es acojonante esto, eh Sí, sí Holy shit, tenemos que ver esto en 4K, eh Tenemos que ver esto en 4K A mí que puede jugar con esos bichos, por favor Tío, entero dátelo, tío Horizon Cogerlos y volar Forbidden West Holy shit, holy shit A ver, a ver Forbidden West Pero qué guapo, tío Mamús robótico Pero qué puede salir mal aquí Vámonos, ahí con el arco Dios Justo en el último momento Con la postura del arco Tío, qué bien Sería genial Estoy sin palabras ¿Está mil? ¿Está mil? ¿Está mil? América Todavía queda tiempo, ¿no? Sí, 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 exactamente Todavía queda tiempo Lo que no sé es qué van a hacer en este tiempo Que falta Silent Hill Que Silent Hill va a salir, chavales Sería la boya ¿Está mil? Gracias.